Pero el gobierno, de manera grosera, con una obsecuencia y una consecuencia del poder legislativo en torno al poder ejecutivo y a sus deseos, se aprobó. Advertimos que iba a haber problemas y los hubo. En una actitud cobarde el gobierno vuelve a tomar otras decisiones. Y quiero decirles que el gobierno, de manera cobarde, ha perseguido a la oposición. El gobierno, de manera cobarde, se ha ensañado contra las regiones. No solamente se ha ensañado de la manera más cobarde, se ha agredido a personas. Recordarán ustedes cómo se agredió al funcionario de la alcaldía, de manera cobarde. Pero eran oligarcas, eran de otras regiones, eran de la alcaldía, de Juan del Granado. Y se trataba de justificar una acción cobarde. Pero hoy se lo hace con los pueblos indígenas. Hoy se lo hace con sus propios hermanos. Quitarle, no solamente le ha pateado los testículos a alguien de la alcaldía, hoy día le patea el estómago de don Evo Morales a los pueblos indígenas y originarios. Quitarle las concesiones madereras y forestales, cuando sí estaba aprobado por ley y están vigentes constitucionalmente, es una cobardía. Anular contratos que con anterioridad permitían ingresos a esos pueblos para poder sobrevivir, porque no hay la mano del Estado, es una cobardía. Acabar con el aprovechamiento de lagartos y el turismo en esta región es un acto de cobardía.